Mientras esperamos la confirmación para la fecha del remate de la Intendencia de Montevideo, les traemos el remate del banco de seguros. 90 vehículos sin estrados y recuperos de varias marcas y modelos. Motos, autos, camionetas y camiones. Honda, Hyundai, Toyota, Peugeot, Renault, Citroën, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Chery, Jelly, V&D y más. Remate oficial, sin base y en dólares. Tomen en cuenta que estas son imágenes generales, por el momento lamentablemente no tenemos imágenes de estos vehículos. Pero si aún no nos sigues o no estás suscrito, hazlo, así podrás verlas en cuanto las publiquemos. Comenzaremos por los vehículos recuperados. Si no conoces estos términos o tienes alguna duda, en nuestro canal podrás encontrar un video que explica estos detalles. También al final te dejaremos uno donde hablamos de los precios de venta de estos vehículos. Comenzando por los vehículos recuperados de la marca V&D, F0 GL 1.0 del año 2011 con 5 puertas. También un F3 GLI 1.5 del año 2013 con 4 puertas. Ahora los vehículos recuperados de la marca Chery. Un QQ del año 2011 de 5 puertas. En Chevrolet nos encontramos con un Asquilet del 2010 con 5 puertas. Una camioneta N300 del año 2014. También un Chevrolet Prisma LT del año 2017 con 4 puertas. En el caso de Daikatsu, un Charade 203 el año 2000 con 4 puertas. Un Renault GTS del año 91 con 4 puertas. En la marca Nissan tenemos un March del año 2012 con 5 puertas. También un March Extra Full del 2015 con 5 puertas. También un Versa Full del año 2017 con 4 puertas. Y por último en la marca Volkswagen, un Gol 1000 del año 97 con 2 puertas. Estos son los vehículos recuperados que se van a rematar en el banco de seguros. También hay alrededor de 80 vehículos inestrados para rematar que se los presentaremos en el próximo video. Si no quieres perdértelo, suscríbete.